¡Suscríbete al canal! En esta familia... ¿Cuál es el bebé más guapo del mundo? ¡El pequeño Eida! ¡Ay, la leche! ...está pasando algo paranormal. Noto algo muy raro en esta casa. Me ha despertado un ruido. No hay de qué preocuparse. ¡Cuántas sartenes, caramba! Y el único modo de detener los fenómenos... Iván Natimarte, medium profesional. Voy a tener que llevarme algunos de sus efectos personales, solo es para comprobar si tienen restos de espíritus malignos. ¡Eh, no sea ladrón! ¡Me han poseído el puño! Es resolviendo el misterio. Hay que llegar al fondo de esto ya. He venido para la extracción de sueños. Este va en la boca y el otro se lo mete en el recto. Ya está, dentro. Espere, lo siento. Ese va en la boca y el otro se lo mete en el recto. ¡Adiós! ¿Cómo se sabe quién es bruja? Es sencillo. ¿Quién quiere hacerle daño? ¿Qué tenemos ahora? ¡La clase de ballet! Un medium me ha dicho que me acosa a una bruja. Hay bailarinas que quieren todo el protagonismo. Yo hice de cisne cuando estaba embarazada de ti. ¡Esto no es ballet! ¿Y qué narices es? He encontrado una grabación que dejaron los anteriores propietarios. ¿Podría darnos alguna pista? ¿Lo has oído? Tengo miedo. Vaya, Lindsay, no tienes por qué asustarte. Te llamo luego, ¿vale? Lindsay Lohan va a ir a la cárcel. He superado cosas peores.